Vamos a tomar contacto con Mónica Mamoria, nuevamente desde las calles de Córdoba. Mónica, vamos con vos. Sí, chicos, volvemos porque estamos en el Puente Centenario. Ha comenzado a llover, hace mucho frío hoy. Y aquí están protestando desde muy tempranito los empleados de limpieza por 30 despidos que han ocurrido en los últimos días. Estamos con Mariela, Mariela Maldonado. Hola, buen día, Mariela. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, sí, te comento. Nosotros en septiembre del año pasado salimos a luchar a defender nuestros derechos por aumento del salario, por malos tratos que teníamos con la empresa y con el sindicato del Solzac. De ahí nos empezaron a sacar fotos y empezaron a echar cada uno de los compañeros que hoy la mayoría está acompañándolos acá. Y estamos ahora pidiendo aumento, no es cierto, vacuna para todos los compañeros que están activos, y el boleto, porque no los alcanza. Con el sueldo que tenemos, hay compañeros que tienen cuatro boletos y no les alcanza. Bueno, la lucha nuestra es querer la recuperación y que nos escuche el señor Schiaretti. Pues nosotros presentamos un petitorio en el ministerio y hasta el día de hoy nadie lo recibió. Son 30 empleados de distintos ámbitos. Exactamente, distintas empresas. Tienen Corpal, Limpro, FPM, acá tenés otra, Aceo Verde. Sí, 30 son los que tenemos en la agrupación de Erlu, pero hay más despedidos que por miedo a todas las represalias que tuvieron de las empresas y los del Solzac, no se animan a hablar. En este caso, te comento, tenemos un compañero que ha sido despedido hace dos semanas del hospital Allende, puedo reclamar por si son insumos. ¿Qué viene a ser ahí? Somos Silvio. Sí, hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? No, resulta que yo por hacer mi queja por el asunto del medio de seguridad, porque nosotros estamos en la parte patógena, bueno, cuando yo hice el reclamo, la empresa decidió echarme. La Allende sabía esto, nunca hizo nada, y bueno, así que ahora estoy sin trabajo junto con mis otros compañeros y el sindicato Solzac no hace absolutamente nada con esto, porque vos vas a quejarte al sindicato con lo que está pasando y hacen oídos sordos o si no, también llaman a la empresa y también te persiguen por todos lados. O sea, que ni siquiera está abierto el diálogo para la reincorporación. No, te comento, la única que hasta ahora pudo tener un diálogo con la empresa fui yo, yo soy de la empresa FPM, a mí me echaron, hicimos un corte en ECOGAS, en el cual por medio de la gente de ECOGAS nos llamaron a la empresa donde yo pertenezco para llegar a un arreglo, pero la empresa me dijo no a la reincorporación. Así que, bueno. Mariela, ¿cuánto tiempo se van a quedar aquí o cómo sigue esta protesta? Y bueno, hasta que lo sigan escuchando, porque queremos una respuesta. Somos esenciales, yo soy sostén y como muchos de nosotros, de familia, con niños chicos y una vergüenza, que no tienen piedad para despedir cuando están diciendo que no puede haber despedido por una pandemia. Nosotros ahora, lo primero que queremos es la vacunación para nuestros compañeros que están en las escuelas, que están en los hospitales, que están en los edificios, que muchos de ellos han sido contagiados y a las velos han hecho volver a trabajar. Asimismo, estando con el COVID, porque si no perdían su trabajo. Como asimismo están trabajando, tomando gente por tres meses y después lo echan porque se les acabó el contrato, supuestamente. Pero no es así. Lo único que pedimos es que nos escuchen, porque ya que no los escuchó la empresa ni el Solzac, que los soltó la mano, pues necesitamos que alguien responda por los empleos de limpieza. Porque nosotros, así como estamos en los colegios, arriesgamos vida, arriesgamos todo, es lo que principal estamos pidiendo. Que nos escuchan. Muchísimas gracias. Hemos escuchado entonces a dos de los despedidos, pero son 30 y calculan que han de ser más que no se encuentran presentes en este momento en el Puente Centenario. Está cortada media calzada, así que también armarse de paciencia por este corte, porque se circula con muchísima precaución y muy lento. Media calzada entonces en el Puente Centenario a esta hora. Adelante ustedes, chicos.